Ay Dios, mi amor es el licor Me sube a la cabeza y casi no vaya a eso Ay Dios, me tienes sin razón No quiero más a nadie, solo al maldito licor Desde la Pachaca, Perú Circe Barreto, la leona de la cumbia Es el licor que me tiene matada No sé qué hacer pa' dejar al desgraciado Me sigue a todos los sitios donde voy No me deja tranquila y casi loca ya estoy Siempre me quedo con unidad en la acera Más que en mi casa no me aguanta ni mi suegra Es porque llevo borracha y sin dinero Pues yo donde lo tiro en el maldito bebedero Ay Dios, mi amor es el licor Me sube a la cabeza y casi loca ya estoy Ay Dios, me tienes sin razón No quiero más a nadie, solo al maldito licor Me dicen borracha porque paro de cantina en cantina Sufriendo por tu amor Me llama la borrachita, me dice la borrachita Porque yo paro viviendo, viviendo por su amor Que se marchó Me llama la borrachita, me dice la borrachita Porque yo paro viviendo, viviendo por su amor Que se marchó Tomo y me he morido es por ti Si me emborracho yo soy feliz Tomo y me he morido es por ti De tu cariño ya me olvidé Por cada vaso que tomo, que chupo Se va acabando mi vida Mi vida por ti, mi amor Luchito Barreto Seguimos avanzando Con la bendición de Dios Así Qué dolor me estás causando con tus engaños Ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con toda mi alma Por eso yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar Entonces no sufriría y toda mi vida se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor, me emborracho En cada vaso que tomo, se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho En cada vaso que tomo, se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho En cada vaso que tomo, se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho En cada vaso que tomo, se acaba mi vida Cumbia, cumbia para ti Con sentimiento Y te lo digo yo Tracy Barreto La leona de la cumbia Y este es otro más Bromaster Estudios Desde la mancha de Perú Tracy Barreto La leona de la cumbia